Cuando llega el mes de mayo y una sombra de arena y el camino de los llanos al son del tambor y el arón cuando el sin pecado aflora del color de la mamá la basa de tu parrucí la tierra de la señora hay replicas de campana la vieja me soplará de lejos ya al horizonte ya me apuntan los caballos y el sin pecado de armo usted y mira que humilde que el pueblo de la vía en la sombra tuve aplata y lleva por carreta solo un estribo de flamua ¡Gracias! ¡Gracias!